Música ¿Cómo están? Buenas tardes, les saludamos atentamente desde tu escuela en casa, ya estamos al aire en vivo Y en directo desde ABC TV, transmisión, producción de este canal de televisión que se ha sumado a las clases educativas También saludamos y mencionamos la destacada producción y acompañamiento de varios medios que nos están acompañando todos los días en este horario Entre ellos mencionamos también a Paraguay TV HD, canal público del estado También mencionamos a Noticias Paraguay que nos acompañan en la retransmisión a estas horas a través de su cadena de transmisión TV Cámara, canal público también acompañando desde la segunda semana La red de cable operadoras del interior del país que alutina a más de 50 empresas de cable, esto a nivel país Especialmente destacamos Canal 2 de Cada Cupé que se sumó en las últimas 24 horas Retransmitiendo la programación de ABC TV Canal Mi TV desde la zona sur, departamento de Itapúa que cubre prácticamente todo este departamento Y su red de radios en este departamento Santa Rita Visión que se ha sumado también desde hace una semana Radio Nacional del Paraguay, Radio Nacional de San Pedro, Radio Nacional de Pilar Y también su red de radio emisoras, Radio Mundo desde ayer, desde la ciudad de Cada Cupé Y la gobernación de emisiones a través de su perfil de Facebook también con muchos perfiles de reproducción Anotamos la propuesta de hoy, las días de comunicación para con nosotros, para que usted pueda sumarse también Para estar atentos con las consultas, el tema hoy que vamos a estar analizando Presten atención papá y mamá que estamos acompañando en estos días de receso con este ciclo de charlas Vamos a hablar del neurodesarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años de vida Está con nosotros el doctor Ernesto Sánchez, el es neuropediatra, destacado profesional Que trabaja en centros hospitalarios de alta envergadura a nivel nacional Entre ellos el hospital Acosta Ñú, los saludamos Y las vías de comunicación para las consultas 0971-200-586 Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes Ernesto, buenas tardes a todos Casi tocayo, ¿eh? Casi tocayo, te diría que iba a ser un problema para mi abuela este cruce Y porque siempre me decía Ernesto A mí me dicen Néstor a veces Igual, Nelson, da igual ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Bien, 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 un gusto, gracias por la invitación Y un gusto compartir con los padres que están en el aula de su casa Gracias por compartir con papá y mamá en estos días de acompañamiento Cuando hablamos de acompañar no solamente a papá, mamá, abuela, abuelo, tíos Que están en esa cotidiana faena de trabajar en el aula que se ha trasladado a casa Así mismo Hoy la sala, la mesa donde comemos en el almuerzo y probablemente ya la siesta es la clase O precedió, digamos, a la clase Cuando hablamos de lo que significa el neurodesarrollo A lo que probablemente sea tan importante que aprendiéramos cuando queremos ser papá y mamá Cuando queremos ser padres Bueno, el punto de vista, esta es un área donde salud y educación se van encontrando Y es un poco los grises, ¿verdad? Y todavía nos cuesta hacer la comunicación entre ambos El desarrollo en sí Es un punto fino Es un punto fino Porque dependemos del trabajo en equipo Si bien la historia te dice que los primeros equipos de atención temprana salieron de hospitales Esto se va trasladando Y se va a ir trasladando más a nivel escolar Porque es ahí donde están los niños Es ahí donde se detectan los problemas Acá, la primera que te levanta la bandera del off-site en un problema de desarrollo Generalmente es la profe o la psicóloga a nivel inicial que ahora está atendiendo el sistema Y ahí ya va para las consultas Nivel va al pediatra y al neuropediatra O sea, nos dice, este pequeño tiene ciertas dificultades Este pequeño tiene un signo de alarma en esto No quiere decir que lo haga el diagnóstico Pero bueno, activa la alarma para intervenir ¿En qué forma? Temprana Esa es la palabra cabe Intervención temprana Porque en el desarrollo, a medida que vamos hablando de la charla Tanto la neurobiología como las estimulaciones Va a hacer que el pronóstico pueda cambiar Bueno, cuando trasladamos esto Y queremos abordarlo en casa Tenemos un profesional destacado aquí ¿Cómo entendemos eso desde la perspectiva de que Cuando mi pequeño, mi hijito, probablemente tiene la tarea al día que le envía a la profesora? Obviamente estamos en receso escolar hasta el 18 Arrancamos con las clases de vuelta a través de las plataformas educativas del MEC ¿Cómo papá y mamá se dan cuenta de que ciertas circunstancias no están yendo bien cuando ellos son como un brazo extensivo del docente que desde su casa también acompaña con las tareas a través del teléfono celular o probablemente en algunas localidades, algunos docentes bien protegidos con las medidas de bioseguridad van hasta la casa de los pequeños, entregan las tareas, retornan con las tareas hechas? ¿Cómo nos damos cuenta de este ecosistema de problemas y cuáles son los principales indicadores para tener en cuenta? Así mismo, bueno, el desarrollo para definirlo es una etapa principalmente entre 0 a 5 años donde el niño se va adquiriendo todas las habilidades necesarias Desde el punto de vista de lo que trae la genética lo va transformando a través de las estímulas ambientales y del contexto social para desarrollar su parte inmunológica, su parte física, su parte emocional, su parte social Y el desarrollo es como una vía de tren O sea, tiene que pasar, para llegar desde Asunción a Encarnación, tiene que pasar por cada una de las ciudades ¿Cuáles son esas etapas? Y tenemos las etapas, el desarrollo tiene áreas, el área motora, está el área de adaptación sensorial o motricidad fina, está el área de lenguaje y está el área de socialización Y en este orden, porque acá estamos presentando, ahí tenemos justamente un material donde están las áreas del desarrollo Y tenemos que el lenguaje, que el área motora hace que en el primer año de vida el niño de estar totalmente incapacitado de hacer ningún movimiento coordinado pase a la marcha ¿Para qué la marcha? Para poder explorar, para mejorar todos sus sentidos, para adquirir estímulos que permitan integrar toda la información en el cerebro ¿Para qué? Para desarrollar un lenguaje, lenguaje oral que habilite a la comunicación Y esa comunicación nos lleva a lo principal del desarrollo, que es el principal objetivo del desarrollo, es la socialización Entonces eso, a partir de ahí vamos a ir viendo Después vamos a tener los tipos de desarrollo Y esto sí, este viene perfecto Tenemos arriba la flecha roja A ver, ¿cómo entendemos esto? Sí, la flecha, no es cerro porteño La flecha roja es, digamos, el desarrollo, la línea de tiempo, ¿sí? De cero a tantos años Un desarrollo típico es cuando todos estos componentes del desarrollo que recién dijimos Lo motor, lo social, lenguaje, la comunicación, van junto con el desarrollo Eso lo podemos medir a través de la evaluación clínica, de algunas escalas y algunos tejes específicos El retraso es cuando tenemos un, la línea roja sigue y lo azul se queda, está retrasado O sea, ponele, tiene un año seis meses, un año ocho meses y no camina Eso ya es un retraso Bien Después tenemos algo que cuesta un poco entender Pero acá vienen los desvíos, el desarrollo ¿Qué pasa? Yo tengo la línea, ¿se acuerdan? Vamos desde chiquitito hasta socializar Pero en el camino se nos desvía Y ahí entran los trastornos, el desarrollo tipo autismo, parálisis cerebral infantil ¿Entendés? ¿Por qué lo denominamos un desafío? Porque cuando papá y mamá están escuchando ahora en casa La familia, la abuela, la abuela están atentos al programa Van a enviar en seguida un mensaje a las vías de comunicación Y van a decir, me doy cuenta que mi nieto o mi hijo está comportándose de esta manera Pero se desvía ¿Cómo levantamos los radares en casa? ¿Cuál es el signo? ¿Cómo nos damos cuenta? Por los signos de alarma ¿Qué signos de alarma? Por ejemplo, a los un año, el niño tiene que ser capaz de entender su nombre Él está sentado jugando y le decís ¡pam! Usted tiene que mirar Eso es un signo No quiere decir que si no lo haga esté mal Le llamas por el nombre Pero es un signo Le llamas por el nombre Tiene que ser capaz de reconocer su nombre Otra cosa que suelen hacer los niños a esa edad, al año de vida más o menos Porque esto es para largo Sí Es ¡Quiero esto! Eso Quiero esto Quiero esto Vos me estás entendiendo sin mirar lo que yo te estoy señalando Que yo quiero eso Quiero participar en la tarea con papá y mamá, por ejemplo Así mismo Él te señala Quiero leche O sea, te señala leche o no te dice nada Pero él te está triangulando Triangula la mirada a vos Y triangula la mirada al objeto Eso se llama intersubjetividad secundaria Y se inicia a partir de los ocho meses Más o menos Entonces Eso es lo que a esa altura Eso es lo que ya te va dando la comunicación Porque el problema en el neurodesarrollo principalmente está en la comunicación No quiere decir que un niño que no hable no se pueda comunicar El drama va a estar que si habla perfecto y no se comunica Entonces por eso es que el neurodesarrollo tiene que ser Va siguiendo todos los pasos y debe hacer O sea, tiene un diálogo pero no lleva a una comunicación Tal cual Interpersonal con papá y mamá Ejemplo, vos me estás preguntando de neurodesarrollo Y yo te digo ¿Y sabes que el auto de car? El rayo McQueen No tiene sentido Y eso es una comunicación Sin embargo, un niñito que no habla Te señaló eso y vos lo entendés Él se puede expresar A eso es lo que vamos Ahora, hay otros signos de alarma a medida que pasan las edades También Esos son, digamos, es el signo más grande Que te puedo decir que lo puedes ver en la casa Y después puede ser que justamente no te mire La mirada del niño La comunicación del niño es muy importante Digamos, siempre se dijo con la mirada uno abre el alma Y eso es importante porque a veces no te mira En realidad, doctor, los niños son realmente absorbentes Son esponjas con todo lo que tienen a su alrededor Y bueno, tenemos que estar ahí presentes Claro ¿Y cómo generamos esa interconexión cuando de repente nos damos cuenta Que el pequeño tiene o no damos Nos percatamos de que no está aprendiendo O no está logrando desarrollar la actividad de tarea diaria Tal como lo exige la docente O lo pide la docente Porque hay ciertas expectativas Y hay ciertas capacidades y competencias que Hay más que yo darte una respuesta Porque a mí cuando me llegan Ya me llegan generalmente digeridos Y van pasando por etapas O sea, la función del médico es Descartar que no haya una enfermedad Que le esté provocando eso Que no esté haciendo esos síntomas porque no ve Que no esté haciendo esos problemitas porque no escucha Que no esté teniendo una enfermedad genética de base Que algo no le... Esa es nuestra función como médico Generalmente el padre se da cuenta ¿Sí? Dios quiera que reaccione a tiempo Porque ahí tenemos un problema La negación Y ahí pasamos el tiempo ¿De los padres? De los padres Ah, ok Porque generalmente se dan cuenta Sí, se dan cuenta Le interrogas así muy... Digamos, a la policía Y le sacas el que había sido a los un años Pero él te consulta a los un años No tiene problemas No Entonces, ahí ya generalmente consultan Primero generalmente con la profe Después la profe puede derivar o no A un terapeuta especialista en desarrollo Y ahí van viendo si hay problemas Porque hay veces que tienen ese problemita Estimulan, solucionan Y no hizo falta llegar al grado especialista ¿Está? Y o con el mismo pediatra Que tiene las herramientas necesarias Necesarias en su formación Para hacer el screening o el tamizaje De saber, ah, no, este Falta un poco más de estímulo O este, bueno Porque gran parte de los problemas Están en las pantallas que ahora nos ayudan Las pantallas inteligentes Es muy ilustrativo Ahora nos ayudan Pero tiene también sus problemitas En el desarrollo del niño O sea, probablemente no esté generando La suficiente capacidad de creatividad O de imaginación en el pequeño Porque lo tiene todo servido A través de una audiencia Claro Probablemente Lo que técnicamente pasa Es que los smart Las pantallas inteligentes Las pantallas Pequeñas Sí Generan una descarga de dopamina Extra Es como Y eso produce que Y como todo es tan instantáneo Sí Aumenta O sea, baja el grado de frustración Que tiene un niño Por lo tanto Si en la vida real toca esto Ya tiene Ya tiene la Digamos Tiene el estímulo Ya lo que él quiere Al momento en que no puede conseguir algo Se frustra y empieza a patalear Y todas esas cosas Entonces no se produce el desarrollo adecuado Y falta un poco de estimulación En la creatividad Y en el movimiento Principalmente Los padres en casa En estos días que están de receso Los chicos están de receso Y que nos están acompañando a través de este ciclo de charlas Le agradecemos doctor Por darnos luz a todo esto ¿Cómo papá y mamá pueden clasificar estas etapas del desarrollo? Estas son etapas por edad Por tiempo Por grado de maduración Le voy a tirar el tip más grande a los papás Que seguro los pediatras Los pediatras se lo dicen La libretita del Ministerio de Salud De vacunación Nos regalamos para que lo miren Y digan que lindo que está Y lo escondamos O que la noten ahí Atrás En la parte de atrás Tienen informaciones odontológicas Tienen informaciones De cuidado en general De alimentación en general Y hay unas tablas Que son de desarrollo Que tienen varios tips Y que van por edades Entonces mi niño hace esto a los tantos tiempos Y el papá lo puede chequear Ah, esto le está faltando Le consulta al pediatra Y el pediatra ahí Va viendo con su clínica Si es necesario o no Intervenir o no Y se van haciendo las derivaciones Por eso te digo Ese es un tip Que lo tienen a mano Vaya ahora Busque la libretita De vacunación de su hijo El cuadernito Y ahí tiene para poder evaluarlo Tranquilamente en casa Y ante la duda Consulta con el pediatra Bien Bien, tenemos consultas Vamos a estar compartiendo No sé si ya podemos producción Vamos a las siguientes consultas Me acerco Dice la siguiente consulta La siguiente pregunta dice Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Tengo un sobrino Que tiene un año Seis meses Y se comunica con la A Señala algo Es A O solo dice Mamá y papá Y todos En la casa somos mamás Es normal eso Dice Sí, sí, sí O sea A esa edad Hay algo que se llama Intersubjetividad primaria Que el bebé principalmente Tiene contacto con una persona Y empieza a balbucear Y a decir Pequeñas Digamos Monosílabos La verdad que bastante rápido Lo hace Eso generalmente lo esperamos Un poco más tarde Pero bien Lo hace Y dice Mamá, mamá, papá, papá Todos son Doctor, miráte lo que dice Un ratito ¿Puedo volver al mensaje anterior? Elisa, por favor Dice Pero sabe que soy tía Que me dice más Y porque no va a decir otra cosa A mi hija Que es su sobrina También le dice más Y es normal Es normal Es normal Porque recién le va a decir Trata de pronunciar el nombre De Qué hija Dice que es Abigail Perdón Dice Pero le sale Abu Bueno La tía tiene mucha imaginación Y le busca la vuelta La bebé es normal Es normal Es un desarrollo típico Lo que pasa que Obviamente el bebé A esa altura Empieza a socializar Pero no hace todavía La triangulación Lo que va a hacer un bebé Si acá hubiesen dos personas más Vos le pones al bebé De seis meses Y va a jugar contigo Pero no va a hacer La triangulación De jugar con vos Después va a cambiar De mirada Y va a jugar con el otro Después va a cambiar La mirada Y va a jugar con el otro Pero todavía no va a integrar A los ocho meses recién el bebé Se va a sentar Y va a mirar Y va a llorar Porque es lo normal Que lloran gente extraña O se va a reír Si son sus hermanos O sus parientes Es normal Tenemos otro mensaje Dice Hola Buenas tardes Una consultita Mi hija de ocho años Se olvida muy rápido De lo que aprende A ese detalle Quería hablar De hace rato Cuando tiene ocho años El tema de hoy Era de ser a cinco Pero no importa Es un motivo De consulta muy frecuente De esto Generalmente Lo que pasa Primero se tiene que evaluar La parte sensitiva Si está viendo bien Si está escuchando bien Si aún persisten los problemas Se hace una evaluación Psicopedagógica En la escuela O una evaluación Neuropsicológica ¿Qué son estos bichos? O sea Son especialistas Que miden El rendimiento del niño A través de test Y ahí vemos realmente Qué problema tiene Entonces Esto sí Va a ir pasando Las etapas Que les venía comentando Que va a ir pasando Por el psicopedagogo Por el neuropsicólogo Y a la vez Llega con la parte médica Especializada Para ver Si no hay una enfermedad Que le esté creando Esto como síntoma Porque si yo descarto Que la nena está sana Físicamente Hay que clasificar Qué tipo de trastorno De aprendizaje tiene Entonces Para resumir Primero Porque puede ser Una falla De la parte de aprendizaje En más también O sea Hay que ir analizando Caso a caso Caso a caso Entonces Es importante que Mamá por lo menos Consulte con un profesional Cuando esto se levante Todo Si es que las técnicas Porque Las profes ahora Están bien armadas En la parte escolar Si es que las técnicas De 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 pedagogía No la pueden levantar En aula Porque eso es lo que Primero tienen que hacer A la parte de la evaluación Qué importante El tipo de consulta Que estamos compartiendo Con el público Con mamá y papá Muchas gracias Dice Buenas tardes Solo para felicitar Por el programa Muchísimas gracias Orgullosa por Rosario Fue mi alumna Dice Buenas tardes Interesante el programa Una consulta Mi nieto es hiperactivo Otro detalle doctor Y cuando se golpea No muestra Que le duele Es normal Doctor Dice No se queja Rafael Azoy Tiene dos añitos Bueno Vamos por la entrada Para decir El trastorno De déficit de atención Y hiperactividad Recién lo vemos En la etapa escolar Porque hay que hacer Porque hay que hacer Otras cosas El niño Pueden haber Conductas hiperactivas La conducta hiperactiva O sea A toda la hora Le llamamos hiperactivo Y más En este contexto De encierro El niño Va a prender Batería Y va a andar Por todo lado Pero es normal Esto Es normal Que un niño De dos años Sea inquieto Juegue Corra Obviamente En esa etapa Hay que marcarlos No Porque generalmente Generalmente Nos escudamos En decir Es hiperactivo Pero yo Que hice No puse Ni un no Ahí O sea Establecer límites Hay que establecer límites Ahora De que existen niños Con conductas hiperactivas Y existe la patología Eso si existe Pero no todos Son de diez niños Que consultan Dos probablemente Tengan en serio Esa hiperactividad Pero ese diagnóstico De hiperactividad Lo voy a ver allá En el primero Segundo grado Cuando Esa hiperactividad No le permita aprender Pero si el chico Aprende Es hiperactivo Te puede destrozar El colegio Lo siento Así va a ser Bueno Otra consultación Buenas tardes doctor Mi bebé Tiene siete meses Y apunta con sus manos Lo que desea tocar Y balucea Pero no quiere sentarse A un solo Sino es con apoyo Eso es normal Dice Preciso Una orientación urgente Me gusta Ese mensaje Porque Vamos a detallarlo bien Tiene siete meses Apunta con sus manos Debería hacerlo a los nueve Ya lo hace a los siete No se sienta solo Debería sentarse solo Se apoya con las manos Está Está por aprender a sentarse Fíjate Esto se llama Disociación del desarrollo Y pasa mucho Muchas cosas Se pueden adelantar Otras atrasar No es que todo va Como un hilo O sea No es todo convencional No es todo convencional Esto es un desarrollo normal Hay una cosa que adelanta Otra le falta Pero va junto Va ajustando Va ajustando Eso es totalmente normal Ese mensaje Pero es muy bueno Ese mensaje Porque lo pudimos Desglosar al desarrollo Porque así es Uno te da Uno estudia en los libros Todos los días Estudia Y todos los días Me olvido El desarrollo Y hay que volver a leer Y hay que volver a leer Pero la experiencia Te va dando Eso de Ah si esto va bien O no Cuando nosotros dudamos Es donde nos apoyamos En los terapeutas Y nos apoyamos En los test Que son Que nos ayudan A dar un número Para que nosotros Podamos decir Para que vos y yo Vos sos médico también Y digamos Yo te digo Este niño tiene Un retraso en desarrollo Y vos no me digas No este está bien Como para que Leamos todo Y vos y yo Podamos decir Este niño Tiene esto O sea La mirada De otro clínico De otro médico Colabora justamente A un mejor diagnóstico Totalmente Porque esto no tiene Marcador biológico Esto es clínico Clínico significa Que es con la experiencia Lo que pasa Que los test Estandarizados Nos ayudan A acercarnos Más al diagnóstico Claro Pero después Es un ejercicio Mucho más específico Sí Porque es el día a día Otro mensaje doctor Dice Hola que tal Mi hijo tiene 4 años Va al jardín Y tiene problemas De lenguaje Dice Yo le trato De estimular con canciones Y ahora que estamos En receso Igual le hago Hacer las tareas Que sale en las páginas Escolares Y entiende La mayoría de las cosas Pero algunas cosas No entiende Como por ejemplo Los cuentos Bueno 4 añitos Y ahí ya Digamos La gran mayoría De los niños Hijito dice Es varón La gran mayoría De los trastornos De desarrollo Y de lenguaje Son varones ¿Por qué nosotros? Y porque somos El sexo débil Bueno Pero es normal Pero digamos que Normal Normaloide Te voy a decir Hay que Por eso te digo Cada caso Hay que analizarlo En este contexto Como estamos No le puedo decir Yo ahora señora Vaya y ahora Consulte algo Porque no lo va a lograr Estamos todos cerrados Pero sí Le sugiero Que siga Haciendo lo que está Siga las estimulaciones Importante es que entienda La gran mayoría De los trastornos De los niños Que tienen problemita El lenguaje Como es el mismo sistema El mismo circuito Del aprendizaje Van a tener problemas Al entender Pero lo importante Es la repetición Pero lo que está haciendo Mamá está bien Súper Así, fantástica Es la mejor docente Es mamá hoy en día Y hoy La mami es la mejor docente Es la mejor terapeuta Es la mejor todo Papá también Papá también No nos olvidemos Otra consulta Una consulta Mi bebé tiene un año Ocho meses Y aún no habla Dice ¿Es normal Para su edad? Un año Ocho meses Y está ahí O sea Acá ya le tendría Que preguntar Más específicamente Cuántas palabritas dice Que dice Cómo señala Porque a esta altura A mí me tranquiliza Que el niño Sea capaz de socializar Más que hablar bien Porque un niño Que socializa Es mejor Que te mira la cara Que te sonríe Que responde A los estímulos externos Que está Eso le llamamos socializar Que juega Tal vez con otro niño Con el animalito Y todas esas cosas Le estimulas el lenguaje Y va a hablar Ahora Cuando no se comunica Ese es el problema O sea Pero si hay Si hay manifestaciones De configuración De su entorno Es porque ya tiene Una cierta comunicación Claro Sí Totalmente Si te responde Al nombre Te responde el nombre Te hace caso Le pedís que busque algo Lo encuentra Te trae Intenta decir las palabras Bueno Va a ir aumentando Otra consulta Nos acercamos Dice Mi niño está en preescolar Pero aún no escribe solo Hay que ayudarlo Siempre no tiene motricidad También se distrae fácilmente Bueno Pasa que Le apretamos la aceleradora A nuestros niños a veces No hay que hacer eso Y hay que ¿Hasta dónde papá Mamá tiene que esperar A que esto pueda Preescolar Bueno Depende mucho De la malla De la malla Escolar La verdad Sí Yo por ejemplo Un niñito Que esté en C Terminando el primer grado Y no me sepa Escribir O leer Digamos regularmente Si le tomo la atención Pero en el preescolar Vería la forma En que De practicar Porque esto es práctica Muchas veces Los niños vienen De edades más pequeñas Con el Con poco Juego Con poco Con mucha Con mucha tele O con mucho celular Y eso no permite Que se desarrolle Su psicomotricidad Entonces llegamos a la escuela Y nos quedamos medio trabados Y es cuestión de Estimular Probar otras cosas Y ahí va saliendo No todo es un problema Siempre hay que probar Ahí cerca O sea Televisión en los horarios De tu escuela en casa Lo dejamos ahí Sí, totalmente Me parece Bueno Otra consulta Hola Tengo mellicitos de 5 años Y el varoncito Habla bien Hace bien sus tareas Dice Escribe perfectamente Los números Pero la nena No a ella Le cuesta escribir En vez de hacer El número 1 Por ejemplo Ella hace una rayita Consigo con ella Nada Y no habla bien Hay cosas que le cuesta decir Mi preocupación es ¿Cómo será Su primer grado? Me aconseja por favor Doctor Bueno Con los mellicitos Suele pasar esto Me gustan los mensajes Porque son lo que veo En el consultorio Todos los días O sea que esto es normal Generalmente Uno de ellos Es un poco más rápido Que el otro Y eso es por fenómenos Fisiológicos Que ocurren Dentro del embarazo Que bueno No vamos a hablar acá Y hace que De por ahí tengan Este tipo de desarrollo Nada Felicitaciones por el nene Y a trabajar mucho Con la nena Si es que no Bueno Con técnicas de escolares Digamos No podemos solucionar Bueno Se hacen las consultas Pertinentes Pero Le dice Ahí cuesta Hace el palito O sea va teniendo O sea lo va a ir haciendo Con una orientación Escolar O con el apoyo Del psicólogo De la escuela Yo creo que esta nenita Va a salir bien Bien Obviamente Si toda la parte médica Clínica Su pediatra lo tiene Normal Primero pediatra Psicólogo de la escuela Así mismo O con una consulta Así mismo Buenas tardes mijito Tiene dos años y medio Y tiene un trastorno Del lenguaje Dice Ya la mamá está Dando un diagnóstico Y interacción social Se le diagnosticó Autismo No dice nada Bien Me gusta este mensaje Otra vez La carita De mamá Me gusta este mensaje Porque la mami Ya me dio Todos los criterios Diagnósticos de autismo Nos dio una clase de autismo En el sentido que El trastorno Del espectro autista Justamente Es Lo que falla Es la socialización Del niño ¿Ves que te dije? Siempre te apunta A la socialización Claro Tiene que mirarte Tiene que dialogar contigo Y justamente El trastorno del espectro autista Tiene estos síntomas Donde no hay una buena comunicación Y tienen espectros Hay algunos que hablan Y otros que no Entonces ¿Cómo comparamos esto? Pero esto es muy chiquitito Igual porque con dos años y medio Ya dar un Probablemente tenga síntomas de autismo Porque nosotros Generalmente por protocolo En el autismo Damos un diagnóstico Más o menos Ya por los tres años y medio Cuatro Donde primero estimulamos Se estimula Se hace un plan de trabajo Y vamos evaluando Cómo va respondiendo el niño Probablemente tenga síntomas Pero hay que trabajarlo primero Bueno, leemos un último mensaje Hay muchos mensajes Que están llegando a esta hora Doctor, te comprometemos Con cuatro días Sí, no hay problema Si es posible Dice, buenas tardes Una consulta Mi hijo tiene cuatro años Es súper sociable Dice Va a ser periodista Sí Se comunica perfectamente Pero tenemos un problema Que aún no quiere dejar Que es el pañal Bueno, eso es muy conductual O sea, es más Pasa que hay que pelearla Con el niño Otra etapa No, el nene está bien Evidentemente Pero los problemas conductuales Uno lo tiene que afrontar Por ejemplo Deja la mamadera Y te llora una semana Deja el pañal Son procesos Un psicólogo te lo puede hablar bien Pero no está O sea, está mal Que con cuatro años Use pañales Pero no es tampoco una patología Es algo que en casa Y peleándola La podemos ganar Doctor, ¿alguna vía de comunicación Contigo? Porque las consultas son varias Y las explicaciones Son tan sencillas Y tan claras Bueno, yo estoy En el hospital pediátrico Niña Costañú Esa es mi central Digamos, ahora Estamos activando ahí Por redes sociales Van a salir Cuando se habiliten Los controles Y estoy también En el centro De las especialidades pediátricas Bien, doctor Muchas gracias Por estar con nosotros Estamos hablando Del doctor Néstor Sánchez Neuropediata Que nos ha acompañado Vamos a hacer una breve pausa Pueden seguir viendo sus mensajes Que sigue un tema Muy interesante De Tu Escuela en Casa Seguimos a través De este canal Y la red de medios Que nos acompañan A través de este receso escolar Este ciclo de charlas Para usted Papá y mamá Y toda la familia Muchas gracias Gracias Hace mucho tiempo Faber-Castell Empezó a producir Lápices Con madera de reforestación Así Los bosques De donde salen Los ecolápices No tienen fin Y la gente Ayuda a proteger Más de 300 Especies de animales Usando el ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda A preservar Todo eso Viene ahí El bosque sin fin Sobre la renovada Ruta 3 Hay un lugar limpio Seguro y moderno Amplio estacionamiento Con capacidad Para más de 3.000 vehículos Donde encontrarás Frutas y verduras Lácteos Carnes Cereales Bancos Electrodomésticos Patio de comidas Y mucho más Abasto Norte Más que un mercado ¿Sabes cuántos gigas Tiene tu plan O solo sabes cuánto pagas? Con Personal Tenés más gigas Y llamadas ilimitadas Pagando menos Pásate a Personal Con los Mega Planes Ilimitados Con hasta 50% De descuento Por 18 meses Contrata el plan De 8 gigas Por 80.000 guaraníes Y podés comprar 2 gigas más Con el saldo que recibís Además tenés WhatsApp gratis Y 10.000 guaraníes De saldo Pedí ahora 0971 100.000 O ingresá a Personal.com.py Quédate conectado Con Personal Hace mucho tiempo Faber-Castell Empezó a producir Lápices Con madera De reforestación Así Los bosques De donde salen Los ecolápices No tienen fin Y la gente Ayuda a proteger Más de 300 Especies de animales Usando el ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda A preservar Todo eso Viene ahí El bosque sin fin Te mostramos Cómo usar el dinero De tu billetera personal Confirma que el comercio Cuente con la red Dinelco Solicita al comercio Pagar con tu billetera Y facilita tu número De línea al cajero Para iniciar el cobro Confirma la compra Respondiendo con tu clave Al mensaje recibido Y listo Importante para realizar Los pagos sin problemas Lleva tu celular Recordá tu clave Responde rápidamente El mensaje con tu clave Te recordamos Que no compartas Tu clave con nadie Quédate conectado Con Personal El mensaje con tu clave Hace mucho tiempo Faber-Castell Empezó a producir Lápices con madera De reforestación Así Los bosques De donde salen Los ecolápices No tienen fin Y la gente Ayuda a proteger Más de 300 Especies de animales Usando el ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda A preservar Todo eso Viene ahí El bosque sin fin Seguimos con más noticias Con más información Estamos hablando De lo que es Tu escuela en casa Esta propuesta Que estamos llevando adelante En esta semana Ciclo de charlas De acompañamiento A la familia A papá y mamá En casa A la familia Ampliada Todos acompañando A nuestros pequeños En este proceso De receso escolar Pero a partir del 18 Volvemos con las clases Así que Estén en sintonía Gracias a todos Los medios Que están acompañando De manera solidaria Esta campaña nacional En momentos de pandemia A nivel Paraguay Vamos a hablar De un tema También muy lindo Y quiero que anoten Por favor Las consultitas Que sean puntuales Puntillosas Porque esto va a generar Mucha atención Las formas de comunicación Con nosotros 0971-200586 Pueden hacerlo Enviar sus mensajitos Vamos a hablar De este tema Presten atención Recomendaciones psicológicas Para las familias Recomendaciones psicológicas Para las familias De alumnos Con discapacidad En el marco De la cuarentena Nos acompaña Está con nosotros La licenciada Mercedes Morel Ella es de la Dirección General De Educación ¿Cómo está licenciada? Muy buenas tardes Bienvenida a tu escuela en casa Muchas gracias Ernesto Muchas gracias por la invitación Bueno ¿Qué recomendaciones Podamos dar Para la familia? Hablamos de chicos Con este tipo de situaciones Que son diversas El doctor ya nos daba Nos comenzaba Las consultas También que estaban llegando ¿Cómo trabajamos Esto en casa? ¿Cómo nos percatamos? ¿Y cómo se atiende esto Desde el Ministerio de Educación? Sí, yo quería empezar Un poquitito Con algunas cuestiones Que tendríamos que recordar Ya que estamos en educación En educación inclusiva Específicamente Un tema de educación inclusiva Que nos habla la normativa Con respecto a las personas Con discapacidad Que entra dentro De lo que son Las necesidades específicas De apoyo educativo Entonces partiendo Desde esa base Desde que todos Hay niños que tienen Necesidades específicas De apoyo educativo Y yo me quiero centrar Un poco hoy Con lo que es La discapacidad Que es una forma De una necesidad Específica de apoyo Y en ese contexto De entender Como el tema Es con las familias Está un poco relacionada Con las familias ¿Cómo se configura La familia De las personas Con discapacidad? Bien Muchas veces Nosotros pensamos Sí Exactamente Tenemos este material Para Vamos a ver Esto es un poco Esto es lo que nos dice Esto es un poco Lo que nos dice La ley ¿Verdad? Que Cómo se configuran Las necesidades específicas De apoyo educativo Y ahí está El tema De discapacidad Física Intelectual Psicosocial ¿Cómo entendemos? ¿Cómo observamos? ¿Cómo comprendemos Si es que hay Este tipo de situaciones? Claro En la familia En la familia Bueno Y desde el vamos En las familias Muchas veces Como decía anteriormente El doctor Es cuando nos damos cuenta Que hay un niño Con discapacidad Muchas veces Puede ser Desde el nacimiento O muchas veces Puede ser Desde que empieza Una etapa escolar Donde hay educación inicial O el primer grado Es fundamental Porque a veces Es donde se detectan Estas discapacidades ¿Verdad? Por eso es que La familia Es fundamental En todo esto Y antes de ir a la familia Yo traje un poco Un concepto De lo que es la persona Cuando hablamos De lo psicológico No podemos olvidar De la dimensión social Y la dimensión biológica Ahora estamos En una pandemia Y eso Tiene que ver Con lo biológico Pero impacta En lo psicológico Y también en lo social ¿Y cómo impacta Por ejemplo En el comportamiento De nuestro niño En casa Que no es el mismo Cuando va a la escuela Normalmente? Así mismo Primero Que nosotros a veces Entonces creemos Que porque tienen Una discapacidad ¿Verdad? Intelectual Especialmente ¿Verdad? No entienden Lo que está pasando ¿Verdad? Y ahí un poco Tendríamos que Trabajar nosotros Los adultos Tanto Porque no hablamos Solamente de mamá Y papá En el tema Del contexto familiar Acá en Paraguay Hablamos Hablamos de una familia Más ampliada ¿Verdad? Los abuelos Los tíos Exactamente La super familia La super familia Con quienes Generalmente Nuestras familias Paraguayas Se conforman De esa manera Claro Abuela está presente El abuelo está presente El tío Los hermanos mayores Así mismo ¿Verdad? Entonces es por eso Es muy importante Entender Que cuando Y bueno Ahora que no nos vamos A la escuela No nos vamos Al centro De apoyo a la inclusión Tenemos que estar en casa Y a veces Tenemos que explicar A los niños Y a las niñas Con discapacidad Aunque creemos Que no van a entender Qué es lo que está pasando ¿Verdad? Porque evidentemente Ellos perciben Que hay algo diferente Primero que no están asistiendo A las instituciones Hablo de esto Cuando hay discapacidades Intelectuales ¿Verdad? O están comprometidas En las partes cognitivas Bueno ahí justamente A mí me encantaría Porque son recomendaciones De las que estamos hablando Pero cuando Papá y me estaban preguntando A través de los mensajes Que ustedes ahora han escuchado Era Cómo Respondemos A determinada situación Sí Y cómo Hacemos el primer diagnóstico Mi hijo No está aprendiendo Lo suficiente No observa lo suficiente No lee Quizás O no está entendiendo La tarea Que se le está dando Entonces ¿Cómo trabajamos Este primer proceso? ¿Qué recomendaciones Tenemos en ese sentido Licenciada? El tema es que Con nosotros ahora Con el tema De la pandemia Nos dimos cuenta De varias cuestiones Ahora posiblemente Estas cuestiones Ya venían Ya se venían Ya veníamos viendo O apareciendo Estas cosas Pero nosotros No nos dábamos cuenta Porque no estábamos Muchas veces en casa Porque la escuela Era de alguna forma Un lugar donde Esas cuestiones Se iban evacuando Entonces Ahora que estamos en casa Nos damos muchas veces cuenta Y acá un poco Antepas Los chicos están más en casa Claro Están más en casa Entonces papá no está con un relacionamiento Mucho más directo Porque acompaña la realización de la tarea Y verifica si está bien hecha Sí, sí Vingulamos entonces así Bueno Entonces Claro, porque lo psicológico Como estaba explicando anteriormente También tiene que ver O sea Con el aprendizaje O sea que Con lo cognitivo La conducta psicológica Tiene que ver con la conducta cognitiva Cómo va aprendiendo Su aspecto intelectual La memoria La concentración Tiene que ver Con los aspectos cognitivos Que influencian en el aprendizaje Sí Entonces Y acá traje un poco Antes de responder tu pregunta Sí Una figura De una familia Que muchas veces nosotros Verá Como creemos Que como que nuestra familia Es así Cuando hablamos de familia Mamá, papá, hijos Verá Entonces Esto impacta en todos En todas las familias O sea Igual independientemente Que vivan No en casa La abuela, el tío Una persona con discapacidad Un hijo con discapacidad Impacta en todos los En todos los familiares Vamos a decir Entonces Y ahí Respondiendo un poco A tu pregunta Tendríamos que ver Si hay algún cambio conductual Que tiene el niño En esta etapa En esta etapa De confinamiento A veces pueden Pueden tener cambios conductuales Pueden estar un poco más Llorar un poco más Estar un poco más Irritados ¿Verdad? Porque la misma situación De estar siempre en casa No poder salir Hace que ellos puedan cambiar Y eso influye en el aprendizaje O sea, pueden No sé si utilizar el término Pueden bajonearse Pueden Pueden llegar a situaciones De tristeza Totalmente Quiero ir a la casa De mi amigo Mi ex compañero Me llama Pero no puedo ir La cuarentena No nos permite ¿Cómo abordamos Estas situaciones Desde casa Por ejemplo? Y en primer lugar Siempre tenemos que tratar De seguir la misma rutina Que seguíamos antes Ok O sea No irse a la escuela Porque no podemos ¿Verdad? Pero sí seguir esa rutina De levantarse A la hora establecida Hacer el desayuno ¿Verdad? Hacer las tareas ¿Verdad? Acá está un poco Explicar la situación ¿Verdad? A veces Cuando están comprometidas Las discapacidades cognitivas O el trastorno Del espectro autista Te podemos utilizar Por ejemplo Figuras Para explicar Algo que es complicado Como el COVID-19 Entonces Muchas veces Queremos explicar Con palabras Pero podemos usar Estos recursos De dibujos ¿Verdad? Ahí yo puse Una imagen Con lengua de señas Por ejemplo ¿Verdad? Que es el derecho De todos los niños Y adolescentes Con discapacidad A recibir esa información De lo que está pasando Claro Las ilustraciones Son mucho más Explicativas Exactamente Para los pequeños Bueno Las formas de comunicación Con nosotros Anoten bien Por favor 0971-200586 Enseguida vamos a estar Tenemos consultas Que ya están llegando Vamos a estar Justamente Leyendo Las siguientes Si presentamos Aquí al costado Vamos a tener Esta consulta Nos acercamos Un poquitito Por favor Para leer la misma Dice Buenas tardes Tengo un sobrino Con autismo Tiene 6 años ¿Cuáles serían? Dice Las recomendaciones Para esta cuarentena Ya que pareciera Desesperante En el encierro ¿Qué hago? Dice Así mismo Yo me imagino Que este caso Este papá o mamá Ha de ser reiterativo Sí En varios aspectos ¿Qué hacemos? ¿Qué hace en este caso? Como dije anteriormente Eso tiene que ver también Con la conducta biológica O sea con el aspecto biológico Lo psicológico Entonces tendríamos que Planificar en dentro De nuestra rutina diaria Un momento para jugar ¿Verdad? Un momento para hacer Una actividad física No necesariamente Fuera de casa Si no se puede Pero en casa mismo ¿Verdad? Saltar a la cuerda Hacer un baile ¿Verdad? Donde ellos puedan Justamente Esa energía Que están teniendo Puedan 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 desarrollar ¿Verdad? Porque a veces Estar todo el tiempo Quieto Para un niño Es muy complicado ¿Verdad? Entonces eso tenemos Que pensar Nosotros queremos A veces que ellos Se quedan quietecitos Ahí 24 Y es imposible Imposible Entonces tenemos que ver Eso que Puedan hacer Alguna actividad física Ahí está un poco La comunicación Con familiares Y docentes Eso no tenemos Que perder ¿Verdad? Por ejemplo Si la abuela O tía O alguien No vive en casa Llamar Que la mamá O el papá O la persona responsable El tutor Le ayude a llamar Por teléfono Por los medios De whatsapp Celulares Facebook Lo que sea ¿Verdad? Para que ellos No pierdan ese contacto Con sus amigos Con sus docentes Porque esa rutina Muchas veces Hace también Que uno Se ponga Con un estado Ánimo Un poco bajo Hay varios mensajes Licenciada Justamente quería Sintonizar lo que usted Estaba diciendo Porque estamos ya Con la cuarentena Inteligente Y ya en estos casos En la vereda Ya puede salir papá De la mano Con el niño Acompañarlo Ir hasta 200 metros Y tener un cierto Y tener un cierto recreo Como para poder Generar ese ambiente Bueno Vamos acá Dice Dice Buenas tardes Dice Tengo un niño De 5 años Habla con términos De grano Dice Aprende rápido Solo me habla En inglés Y ahora se aprendió Las letras En ruso Sabe muchas cosas Y me siento muy ignorante Para ayudarlo Dice Bueno Te va al revés Aún No tiene un diagnóstico Y se aburre Con las tareas De la escuela ¿Qué hago para ayudarlo? O sea Es un chico Que tiene una capacidad De aprendizaje superior ¿Verdad? Si me ayuda la licenciada Muchas gracias ¿Qué puedo hacer? O sea ¿A dónde recurrir? ¿El MEC Tiene un servicio especializado? Estamos trabajando Desde educación inclusiva También porque Las necesidades específicas De apoyo En el aprendizaje También tienen que ver Con las altas capacidades ¿Verdad? Porque de alguna forma Necesita Un acompañamiento especial Específico ¿Verdad? No hace falta Tener un diagnóstico Y eso yo quiero Yo soy así Una psicóloga Que no estoy Soy antidiagnóstico ¿Verdad? Lo que tenemos que ver Es las potencialidades Que tiene ese niño Ese adolescente Y sus debilidades Y eso no es parte Del diagnóstico O sea Conocer cómo es su situación Y decir Bueno Tiene estas fortalezas Increíbles Y apoyemos justamente Los talentos Lo que pasa es que a veces Los diagnósticos En esto Nos hacen que La persona Se les etiquete Y digan Ah no Este tiene TEA Este tiene síndrome de Down Este tiene esto Y hasta acá No más puede llegar Entonces Nosotros lo que tenemos que ver Es cómo esa persona Qué potencial Tiene esa persona Ese niño Me encanta Me encanta La nueva mirada Que se tiene Desde la pedagogía Ah sí Hay más consultas Hay más consultas Vamos a la pantalla Vamos a la Como aquí Bien La consulta Que le Dice Hay otras consultas Más que están llegando Dice Bueno Dice Buenas tardes Tengo un suelito Está en primer grado Dice Y no sabemos Cómo hacer Para ayudarle Con los ejercicios Que se da En la clase virtual Dice Esto es muy interesante Dice Por favor Si nos puede orientar Excelente Está el programa Dice Mi sobrino No escucha Epa Sí Justamente Desde Educación Inclusiva Estamos trabajando En el portal Que va a tener Una sección específica De Educación Inclusiva A partir de cuándo Después de las vacaciones De invierno O sea Vamos a tener Ya un lugar habilitado Para Con estas orientaciones Exactamente Y materiales adaptados Para las personas Con discapacidad visual Auditiva Que son las sensoriales Bueno Entonces estamos Trabajando con eso También Las orientaciones También van a estar Ahí en el Digamos En el En esta sección especial Dentro de lo que es La plataforma educativa Del MED Que es aprendizaje Así mismo Estamos también Trabajando con las asociaciones Para que ellos También apoyen Un poco eso Porque eso es muy importante ¿Algún teléfono Que tengan habilitado Para Después Al último Tengo un correo electrónico Que puedo dejar Sí Para que la gente Pueda O alguna forma de WhatsApp Más adelante Vamos allá con la directora Nadal Para que se puedan ir respondiendo Por lo menos de manera breve Sí Y ir guiando a papá y mamá En estos procesos de aprendizaje Es muy linda esta interacción Que se está dando Sí Vamos a Nuestro correo Este es el correo Dice Nendib ¿Verdad? Punto Dj Arroba Mek Punto Edo Punto PY Vamos a dejar ahí Para que puedan anotar En casa Un poquitito Para sacar Podemos sacar una fotito También Es más rápido ¿No? Bueno Lo que podemos hacer Lo más rápido Dice Nendib Punto Dj Con Dj Arroba Mek Punto Edo Punto PY Antes de cerrar El programa Vamos a volver A reprisar Este correo Para que puedan Enviar sus consultas Papá y mamá Pueden hacerlo Desde su teléfono celular ¿Qué conductas de alarma Presentan los niños En situación de cuarentena? A ver Ya escuchamos algunos Pero hay un rosario Al respecto Bueno, no sé Hay un listado Yo creo que como Personas que estamos Con nuestros hijos Todos los días Podemos darnos cuenta Cuando hay un cambio Conductual ¿Verdad? Eso es lo que nos tiene Que llamar la atención Cuando hay un cambio Conductual ¿Verdad? Cuando el niño Está un poco más retraído Cuando llora mucho A veces es difícil Expresar Con palabras Que está pasando ¿Verdad? Porque ellos Se mueven mucho Por las emociones Entonces esas son las cuestiones Por ejemplo Si no tiene ganas De hacer nada ¿Verdad? Y tratar de que De que nosotros Observemos esa conducta ¿Verdad? Observemos esa conducta Que están presentando Los niños Y bueno De ahí un poco Partir cómo está ¿Verdad? Pero también es muy importante Que nosotros como adultos Los protejamos ¿Verdad? Porque las personas Con discapacidad Y especialmente Los niños y adolescentes Son más vulnerables A situaciones De violencia Entonces Tenemos que empezar Por ahí Nosotros somos Los garantes Responsables De su salud mental ¿Verdad? Tenemos que trabajar Eso Y en casa A veces es complicado Porque a veces Hacen berrinches Tenemos que tener Mucha paciencia Con ellos Y a veces Estar en esta situación Las cuestiones económicas También influyen Por eso hablaba Un poco De lo social ¿Verdad? Cómo influyen También en todo Y hay todo Así como Un contexto No favorable Para que se den Situaciones ¿Verdad? Pero hay más que nada Tenemos que ser Nosotros los adultos Los que les protejamos Y nos demos cuenta De qué está pasando Una consulta Que te quiero agregar ¿Cómo trabajamos Ese proceso De acompañamiento Al docente Que tiene que ser Finalmente El que orienta Ese proceso De aprendizaje O sea Nuestros docentes Están preparados También para todo Esto Licenciada Sí Se están preparando También Se están preparando O sea Se están actualizando Y capacitando Sí Están actualizando Excelente Otra consulta Dice Mi hijo tiene 9 años Todavía no lee Dice Es hiperactivo Y el 50% especial ¿Qué tengo que hacer Licenciada Por favor Para que haga su tarea Epa Otra consulta Sí ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañamos Este proceso? Tendría Bueno Y más que nada Es un acompañamiento De paciencia Y por etapas A veces queremos Que en un día Termine toda una tarea Y a veces es difícil eso Que se siente Ya es un logro Bien Se sienta Se sienta Arranca Arranca Y tenemos que Como ponernos objetivos Concretos con ellos Hace hasta este A veces queremos Que todo En un día termine Toda una tarea Que es muy larga Y es imposible Entonces Tiene que ser por etapas Con procesos Con mucha paciencia Y bueno Hoy hace un poquitito Mañana otro poco Y entonces Ir trabajando O por horas también No hace falta Que todo el tiempo Este sin hacer O sea Poner esa rutina Que decía un poco Anteriormente Si no puede 30 minutos Sentarse Porque tiene Como dice ahí Una hiperactividad 15 10 minutos Y eso ya es un logro Es muy importante También que Cuando pase eso Se le pueda Felicitar Ese pequeño logro Bien Es muy importante Porque es un estímulo Para ese niño O sea Organizar la jornada En pequeñas etapas De producción Así mismo De la tarea No sé si Hay un tiempo Determinado Entre una actividad Y otra actividad Claro Y generalmente Como dice Como está en la pregunta Las características De los niños Que tienen Que tienen que cambiar De tarea siempre O sea Que no se pueden No pueden estar Con una tarea Por mucho tiempo Entonces hay que ser Exactamente Entonces hay que ser Muy creativos En esto Y no son juegos Que tenemos que comprar De una librería cara Son juegos Que podemos usar En nuestras mismas En nuestras mismas casas Elaborando también Esos juegos Entonces O sea Entre trabajo Una diversión Otro trabajo O sea Cambiemos el nombre Aprendizaje Hagamos la tarea O hagamos la rutina Entonces Queremos reiterar Licenciada Me parece Esto fantástico Porque la gente Está preguntando Vamos a hablar De las formas En que la gente Puede Cómo Recurrir Cómo presentar Estos casos Cómo la gente Puede llamar Pregunto Yo si hay un proceso De diagnóstico Para cada niño Para cada Me imagino El universo Estamos hablando 1.200.000 estudiantes En el sector público Más 300.000 En el sector privado ¿Cómo se trabaja esto? ¿Y cómo atiende El MEC Desde la Dirección General Inclusiva Para que se sepa Todo esto Y se pueda atender Caso por caso Por ejemplo Estamos dando El correo Y dónde recurrir Por ejemplo Bueno Tenemos una Resolución Sobre ajustes Razonables Que son Las adecuaciones Curriculares Que se hacen Sobre lo que es El programa Y de acuerdo A la evaluación Que se le hace A cada niño Y niña Ahora está un poco Eso parado Porque por toda Esta situación Que no están Yendo a la escuela Pero estamos Viendo los Recursos Para que estas Evaluaciones Sigan Y también Seguir apoyándoles A cada uno Según su necesidad Porque eso hay que Entender muy bien No todos los niños Que tienen Una discapacidad Son iguales Cada uno Dentro de eso También tiene su diferencia Como todos los seres humanos Entonces Tenemos que hacer Esa evaluación Niño por niño Y ese acompañamiento También Entonces Desde la dirección general Se está haciendo Ese acompañamiento Con las supervisiones También que hacen Los dictámenes Sobre los ajustes Razonables Que se van elaborando Hay mucho que hablar Hay mucho que emplear Es muy amplio Porque yo me imagino Papá y mamá O más la mamá Probablemente Que es la que tiene La titánica tarea De llevar la casa Y de estar El marido también De acompañar Todo este proceso De quizás De tener un diagnóstico Acertado De ver cómo El docente Tiene que acompañarlo De cómo hacer Esa adecuación curricular No sé si es el término Adecuado Me disculpa o no Pero cómo Lograr que Esos aprendizajes Sean captados Por el pequeño O la pequeña Trabaje El docente Tenga el tiempo Necesario El espacio Para esperar Porque uno se organiza De manera Organizada En casa Entonces Tenemos que seguir Conversando Yo le agradezco Mucho licenciada Por estar con nosotros Reiteramos la dirección Por favor La tenemos aquí Es Nendib Punto Dijey Arroba MEC Punto Edu Punto PY Para que puedan Escribir A los compañeros De la dirección Inclusiva Muchas gracias Licenciada Bueno Esto ha sido Tu escuela en casa Gracias Noemí También En lenguaje de señas Que nos ha acompañado Muchas gracias Gracias a los compañeros Del área de producción Del MEC Por los contenidos Que están elaborando De manera cotidiana Todos los días Estamos en vivo Para servirle No se olvide De 5 a 6 Muchas gracias a todos Nos encontramos El día de mañana Muchas bendiciones Gracias